Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El secretario de gobierno de Michoacán Exhortó a los empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo A presentarse a laborar hasta que las instancias jurisdiccionales Resuelvan definitivamente la procedencia de su amparo Lo que se conoce como un amparo para efectos Es decir, tendremos que esperar una resolución definitiva Nosotros en el gobierno del estado Respetamos el derecho que tienen los trabajadores Queremos respetar la ley En rueda de prensa el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera Refirió que el resolutivo emitido por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Michoacán Lo que hace es regresar al tribunal de conciliación y arbitraje el caso De la simple lectura se desprende que no existe ningún derecho para parar labores en este momento en el gobierno del estado Hay una interpretación inadecuada de la resolución Insistió en que en el resolutivo antes mencionado En ningún momento se menciona que queda reactivada la huelga que fue declarada nula el pasado 30 de abril Y resaltó que por ningún motivo deben interrumpirse los servicios en las oficinas públicas Nadie tiene el derecho sin una resolución definitiva En el marco de la ley de interrumpir los servicios que le tenemos que otorgar a los michoacanos Acompañado por el contralor estatal Gabriel Joaquín Montiel Aguilar Y el consejero jurídico José Ramón Ávila Farca Agregó que se continuará el diálogo para encontrar acuerdos sin presiones y en el marco de la legalidad Para Cuásar TV, Fátima Miranda